Máximo... bueno, todavía me falta un poquito Hay que bajar el triángulo A su jugador vivo ¿Qué quiere bajar? ¿Un jugador vivo o otro? Vamos, jodido A su jugador se va a caer Adiós Ya está, adiós defensas ¡Pues busca el transporte de eso! Pero encima creo que no tienes que... mira Encima creo que no tienes que destruir ese transporte No, creo que lo tienes que robar Ah, pues destruye el transporte Es que ahí, en una misiones tienes que robar el transporte Una vez tienes que poner transportes para robar, robarlo para poner bombas y meterlo con las bombas en la brecha ¿Qué cojones? ¿Quieres? No, no, no... No, 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 no... Respalds Llamarse ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Este túnel? ¡Adiós! ¡Eso no! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¿Qué cojones? ¿Otro puente? Pues voy Voy por el primer puente A ver qué pasa Me llevo esto Es que es lo de suya, ¿no? No, está viejo Movimientos lentos del juego Al ataque Los bonitones vienen al ataque Usa las anticuerdas Pues mata A ver si te acuerdas un poco matando No te mueres Es que los muertos no te mandan la vida Los muertos te mandan la munición Y todo eso Y a veces matando Se acaba de caer un poquito la vida No mucho Pero matando mucho, 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 mucho Sí, Asensio Mira, ese que está loco No, déjale, está loco Lo malo es que el agua suele estar un poco escaseada Y luego cuesta encontrar municiones Y luego cuesta encontrar municiones Tanca y el transporte pone ahí A ver si de ahí te suyo todo 9207 de chatarra tengo Y dame un poco No quiero chatarra, 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 chatarra Voy a estar loco que tirándome cosas ¡Suscríbete! ¿Que me dan? ¿Que me dan? Y ahora trágate todo el agua que tengas No se, que casi me matan No, no ¿Que toco en este tipo ahora? Ah, que viene mas, a fiesta, vale El poli-ban Mira, pon el poli-ban Ahí está, el poli-ban Mira, pon el poli-ban Ahí está, el poli-ban Ahora Dale ¿Por qué mas en ese tipo? ¡Suscríbete! 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 Vale, este es el sitio donde me llevaba El otro camino Ni hay agua ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Pero por qué no mueres, cacharra? Ya tengo todos en bremas, me faltan dos eriquios y bastantes Una munición de Tuvenapron Vamos a ver Tuvenapron ¿Y así aguas o conseguires en el coche? Ah, vale Sí, cuando vayas a una de las bases que tengas puesto Quiero que tenga, que se reponga en munición Una mesa de trabajo O una mesa de munición Pues como si se llame No Vale No era esto, joder No tengo Es que no hay nada ¿Qué cojones me miente el juego? ¿Qué cojones me miente? No No ¿Pero dónde me quedo o no? oye en la zona donde no encontrabas un tanque no era un sitio 25 calaveras no esta es una cagada aquí hay una chata que me falta es que supuestamente está aquí pero no lo veo aquí hay una chata que me falta aquí hay una chata que me gusta No, 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 no. Por fin, completado. No, no, no.